Blanca Levine estaría, pero... ¡Indignada! ¡Indignada! Indignada con su casa televisiva porque habría sido víctima de censura en uno de sus programas. Lo vemos en la nota y luego lo conversamos con Javier Lani. ¡Indignada! La cocaína, pero para sorpresa de todos, incluso de la actriz, el capítulo emitido fue otro. Si TN decidió no sacar al aire ese capítulo, tendrá sus razones. A lo mejor eran unas imágenes muy fuertes. Tienen que ver su libreto, pues ellos mismos grabaron todo ese tema y por qué la sacaron ahora. Y eso es muy común, incluso de repente si tú haces una película, hiciste 10 escenas y salen 3 en la película, por corte, porque el director consideró después que había mucho material. Suele suceder en la tele que de repente dicen algo y muestran otra cosa. No es mayor tema, creo yo. Ante la bajada del capítulo, la actriz, ahora en Canal 13, se quejó a través de su Twitter. TVN debe dar una explicación. Gracias a TVN por jugar con la audiencia, pues ella también estaba esperando que se emitiera el capítulo. El capítulo incluso había sido promocionado en los días anteriores, pero a pesar de las especulaciones, TVN respondió que el cambio se debió a decisiones programáticas. Debido a la extensión de su programación informativa, dada la contingencia por el fallo de la Haya, TVN decidió emitir un capítulo de menor duración. El capítulo Cariño Malo, protagonizado por Blanca Levín, se exhibirá de manera integral la próxima semana. ¿Sufrirá cortes el capítulo por las escenas de drogadicción? No sé si sea una situación realmente de censura. No sé, creo que ahí la es muy fino. De repente hay otras razones que desconocemos, hasta podrían ser técnicas, y nos estamos pasando un rollo más allá de él. Porque tenés teleseries que hablan de droga, de sexo, y no hay una censura, ¿no? Yo capaz de los años que estuve de TVN nunca escuché censura. Es bien complejo cuando ocurren estas cosas porque son decisiones que los canales toman por diversos factores. Pueden ser desde que el capítulo no estaba listo o no fue aprobado, o efectivamente hay escenas que no les gustaron. En el canal vecino, sin embargo, la situación fue completamente opuesta, pues el personaje de Cristian Campos, en Secretos en el Jardín, fue encontrado consumiendo cocaína por su hijo. Porque el 3 se lo muestra y TVN, al parecer, teme hacerlo. Otra vez TVN en tela de juicio por cambios inexplicables en su programación. ¿Se tratará de una nueva censura? ¿Hay ahora más restricciones en el canal estatal que en los otros? Se emitirá finalmente el capítulo ante el reclamo de una de sus protagonistas. Oye, Blanca Levin se fue con todo. Y no es fácil o sencillo tirarse con todo contra su ejecutivo o contra su canal. Porque se sintió víctima de censura. ¿Habrá sido censura realmente o no? O sea, yo creo que no es primera vez que en TVN están transmitiendo una serie y que finalmente se echan para atrás cierto ejecutivo y no quieren transmitir el capítulo. Este capítulo estaba confirmado que lo iban a dar esta semana. Blanca Levin lo empezó a tuitear, a poner, a promocionar por las redes sociales para que la gente lo viera. Estamos hablando de una serie que estaba basada en las historias del Rumpi. No sé si se llama La canción de tu vida. Las historias que aparecen en su programa de radio. Y, o supuestamente aparecen en su programa de radio. Y bueno, y este era uno de los capítulos. Ella lo promocionó y finalmente esta semana, cuando la gente prende la tele, Blanca Levin tiene muchos fanáticos, querían verla. Resulta que no estaba el capítulo de ella. Pusieron otro capítulo en lugar del de ella. Pusieron otro capítulo y lo promocionaron para la próxima semana. Pero la pregunta es, ¿les habrá parecido que las escenas en que ella aparecía drogándose eran muy fuertes? Resulta que estamos hablando de un horario que es de protección al menor. ¿A qué hora? ¿Y qué droga? ¿Concaí? En horario de media de la noche, digamos. O después de vuelve temprano. Ya no es horario de protección al menor. Se pueden mostrar contenidos más fuertes. Se pueden mostrar contenidos que tengan más que ver con sexo, violencia o en este caso drogas. Que tampoco estaría haciendo una apología a la droga, sino que todo lo contrario. Estarían demostrando una historia de una mujer que estaba, ¿cómo se llama? Adicta a la droga. Adicta a la droga y estaba enferma justamente. Pero finalmente a ella lo que le enoja es que juraba que iba a verse, iba a ver su capítulo y finalmente el canal decide cambiarlo y poner otra alternativa, poner otro capítulo. Otro capítulo de la animación. Que según entiendo, o debo haberlo leído esta mañana en la prensa, aparentemente era un tema de haber calculado la programación por la larga jornada y por los días complicados, saben, por el resultado de la Haya, que tuvieron que prolongar la programación y ajustar a los otros capítulos. ¿Por qué les costaba avisarle? La mayoría de los capítulos debe más o menos tener el mismo tiempo, pero Blanca Levine está indignada.